¿Qué está pasando? Todo está bien, mi amor. Tranquila. ¿Mamá? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? Tranquilos. Tranquilos, estamos bien. Tranquilos. Tranquilos. ¿Dónde? 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 Mamá. 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 Tranquilos. ¡Tranquilos! No. ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Coran. No sé por qué vinieron hasta aquí. No queda nada. Por favor. Hay gente allá afuera que hay que salvar. No lo sabes, ¿verdad? Yo sí. Las personas que quedan, no vale la pena salvarlas. No lo sabes. 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 No lo sabes.